Seguimos informando en este caso la tarde del día lunes una drástica noticia. Un joven de 23 años de edad, oriundo de Mendoza, que decidió tomar un baño allí en la zona del Cajón del Azul. Lamentablemente todavía no es hallado el cuerpo, estamos con el jefe del Cortel de Bomberos del Bolsón, Hugo Fernández. Fernández, cuéntenos un poquitito cómo es la situación allí. Bueno, la novedad nos llegó alrededor de las 14 horas sobre la presunta desaparición en aguas del río Azul, en la zona del Cajón, de un joven que unos mil metros aguas arriba se había tirado al río a nadar y lamentablemente desapareció de la superficie y hasta el momento no fue encontrado. De inmediato se procedió a coordinar a través de Defensa Civil la delegación andina todo lo referente a equipos de rescate. Se convocó a la Brigada de Rescate de Bomberos de Bolsón con la colaboración de bomberos del Agopuelo, policía, personal de CODEMA y del SPLIF, que en este momento ya están operando en la zona, a ver si tratamos de dar, si se trata de dar con el cuerpo. Lamentablemente, por experiencia de años anteriores, sabemos que es muy difícil, las aguas son muy frías, normalmente hay cavernas bajo el agua, que generalmente quedan aprisionados abajo, así que ya estamos evaluando la posibilidad, estamos acá con el director provincial, que se hizo presente también, ya que estaba justamente llegando a la zona por temas operativos que estábamos trabajando, para ver la posibilidad de ya enviar a los buzos de prefectura de San Carlos de Bariloche. Fernández, en este punto, la baja temperatura que tiene el agua allí donde nace el río azul, en la zona del Cajón, ¿le pudo haber jugado una mala pasada a este turista? Sí, normalmente con las temperaturas que estamos teniendo ahora, el cuerpo está con 30 grados, 28 grados, y el agua, no nos olvidemos, que son las nacientes del azul, están generalmente en 2 o 3 grados, eso produce en el cuerpo no acostumbrado un shock térmico en forma violenta, paro cardiorrespiratorio y se producen estos problemas, más allá de la corredera, la correntada que tiene el río, pero está muy muy fría en relación a la parte externa, hacia el exterior. Hay en algunos pozones que sí, no es de gran profundidad, el agua se alcanza en tibiar, ¿dónde pueden algunos turistas tomar algún baño? Este no es el caso de donde eligió arrojarse este joven. Mirá, de acuerdo a las informaciones que tenemos, no es de los lugares, diríamos, habilitados, o habilitados entre comillas, no que son lugares habitués, diríamos, donde la gente se puede bañar tranquilamente, hay lugares con playas muy muy bonitos como para poder disfrutar con seguridad y sin problemas, pero aparentemente el lugar donde eligió este joven, que todavía no lo tenemos bien detallado, hasta que uno llegue a la avenida nuestra de Búsqueda Arriba y nos indiquen vía radio dónde fue exactamente el lugar. Sabemos que fue mil metros arriba y nada más, pero hay lugares que son apropiados para ese tipo de actividad, ¿no? Que tampoco es todo el cajón, que es una zona, diríamos, que no se puede utilizar para bañarse. ¿Nos puede confirmar entonces un joven de 23 años de edad por el 2 de mañana? Sí, exactamente, esos son los datos que tenemos, la parte filiatoria está a cargo de policía Darla y aparte por respeto a los familiares no podemos dar más información. ¿No se sabe si llegó solo o en compañía a ese sector? No, todavía no tenemos información, ya te repito, cuando la comisión policial y el personal nuestro que están subiendo, hace una hora y media que están subiendo, lleguen al lugar vamos a poder tener más datos precisos. Bueno, también entonces se está evaluando la posibilidad de que en las primeras horas del día de mañana de no tener otra noticia anterior a esto y virtud a la presencia del propio Ubaldo Lambrech, titular de Defensa Civil de la Provincia de Río Negro, lleguen los usos tácticos de su prefectura Bariloche. Exactamente, eso vamos a hacer una reunión de coordinación hoy a última hora, en base a los resultados de la búsqueda del día de hoy, para ver si es necesario el apoyo de este personal técnico especializado. Muy bien, Fernández, muchas gracias. No, gracias a ustedes.